Mujeres de cabaret Morena encantadora Tú no sabes querer Te llaman pecadora Te marchitas tu vida en la noche Como un agarre de día Y entre risas y copas ahogas El llanto y la pena Yo te quisiera dar Cariño verdadero La dicha de un hogar Sintiéndome en tu dueño Yo quisiera cubrirte de sedar De oro y brillantes Pero yo no te puedo ofrecer La riqueza que vale el placer Mujer de cabaret No quisiera cubrirte de sedar De oro y brillantes Pero yo no te puedo ofrecer La riqueza que vale el placer Mujer de cabaret